Los mousepads, periférico que no le damos tanta importancia a la hora de comprar nuestros periféricos Pero que a su vez también infringe nuestro rendimiento en el game Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy mousepad Comenzamos Para comenzar hay dos tipos de mousepad Uno es el control y el otro es el speed El speed es una vida energética, si no tengo speed, o sea es de Red Bull, o sea no de otra, soy pobre El speed se compone de una tela super lisa Que básicamente hace que el mouse se deslice muchísimo más que con un mousepad control Y llegamos a la contraparte, los mousepad control Los mousepad control son todo lo contrario No es tan liso como un speed pero a la vez es liso Estos mousepad se utilizan más bien como para counter y todos esos juegos que necesitamos precisión Por eso se llama control, control de tener el control Y no control de la tele Fue malísimo el chiste, perdón, 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 perdón Me voy a la mierda, perdón, chau, nos vemos Vuelvo porque si no esta semana no tienen video Ok, omitiendo todos los chistes malos anteriores Me voy a sedentar porque estoy cansado, culo También hay dos posiciones, los mousepad caros y los mousepad baratos Normalmente los mousepad caros tienen las dos versiones Tanto en la versión control como en la versión speed Y de ahí cada uno elige lo que quiere Un gran ejemplo de mousepad barato es este Estos son los típicos mousepad personalizados que hacen medio mundo Y por la contraparte de mousepad caro Tengo el gloriosísimo Razer Goliathus Pero paremos acá, ¿hay diferencia entre un mousepad barato y un mousepad caro? Principalmente la diferencia es que en las versiones caras está la versión control y la versión speed Mientras en los mousepad baratos solamente hay una versión ¿Y qué tanto es la diferencia de precio? Un mousepad barato como este vale alrededor de unos 100 pesos Mientras que el Goliathus vale aproximadamente unos 2000 pesos ahora mismo Que los compré hace como un año casi y no valió eso Después también tenemos por otra parte estos Un kit de mousepad y ratón En este caso me vino con el KGK099 Que es mi mouse actual Este es el mousepad que trae ese kit Es versión speed y si lo vamos a buscar más o menos anda en unos 200-300 pesos La mayor diferencia notable es la calidad de los productos Mientras que un mousepad de estos te dura menos de un año y ya se rompen Como este que se levantó Un mousepad caro te dura más o menos por ahí de unos 5-6 años Recién llevo uno con el Goliathus No se dobla y no se ha despegado para nada La mayor prueba yo creo que es cuando metemos un mousepad a lavar En el caso de estos baratos se despegan, se descocen y todo Mientras que el Goliathus lo he lavado 18.000 veces y no se ha despegado Tengo gente que tiene mousepads más caros todavía Siguen en perfecto estado Bueno, perdonen que haya nombrado tanto el Goliathus El tema es que es el ejemplo más caro que tengo Y además uno de los mejores mousepads que he tenido Por cierto, tengo un canal secundario donde voy a subir gameplays Vayan, ahora sí voy a estar subiendo gameplays activos Así que ya saben, vayan Y eso, guacho, suscríbanse así llegamos a los 300 subs Ya falta poco y estamos a nada Así que suscríbanse Nos vemos en Narnia Adiós